Y tenemos a Gerard Pazola de Doctor Árbol La idea es recetemos árboles para que la ciudad sea más sana y también cuidemos de los árboles enfermos porque nuestra vida depende de ellos Gerard, tienes cinco minutos y al minuto te voy a avisar Perfecto, muchas gracias Muchas gracias por la invitación Voy a ver si consigo compartir la pantalla Perdón Bueno, efectivamente esta es una oportunidad para Madrid increíble para poder construir un espacio nuevo Creo que hacer algunas reflexiones quizá que pueden ayudar a experiencias que nos pueden ayudar a que esta propuesta llegue a su término de manera correcta Primero, yo creo que es importante hacer un análisis también de que necesitamos este bosque tan inmenso porque hemos generado una velocidad inmensa excesiva que ahora requiere esta gran esa gran, digamos, envergadura de proyecto que es el Bosque Verde o el Bosque Metropolitano de Madrid para mitigar para curar el Gran Madrid Quizá esto nos tiene que hacer pensar que quizá el modelo urbanístico de megaciudad puede ser un modelo que no cuadra de manera correcta así que esta voluntad de ocupar ese espacio para impedir el incremento de la ciudad puede ser una buena estrategia ya solo para que bloquee y digamos reduzca ese crecimiento masivo de las megaciudades que están dándose en todo el mundo Esto es una ciudad no es Madrid pero nos podría hacer una idea de lo que significa los defectos que tiene vivir en un entorno tan complicado Además vemos en las noticias que aunque hay proyectos que pretenden reducir este impacto sigue habiendo esos pisos micropisos que se están fabricando para albergar meter compactar más la gente en esos entornos tan poco humanos Este proyecto de Bosque Metropolitano no nace por un amor a la naturaleza solo nace porque necesitamos curar a la gente de las ciudades con la naturaleza así que necesitaremos construir una muy buena naturaleza para que ese proyecto realmente sea capaz de hacer ese objetivo que es curar mitigar arreglar alegrar convertir en mejor persona a la gente de las ciudades Esta es una ciudad que tiene un gran parque público pero todo el mundo entiende que este parque público que está en el inicio de la base de esta ciudad es incapaz de mitigar todo el defecto de construcción de este tipo de ciudad así que esto es muy importante tenerlo en cuenta esto no es porque esto no es porque no lo sepamos pero Cerda en el 1800 ya empezaba a probar una ciudad dispersa con cierto tipo de verde en distintos modelos y que esto no se llevó a cabo porque no tenía económicamente no era muy interesante así que el proyecto de Cerda se cambió solo por motivos digamos económicos esta es nuestra intención en meter esto la naturaleza dentro de la ciudad por lo tanto debemos conocer las leyes de la naturaleza para que esto se vaya dando las leyes de la naturaleza son las que nos van a permitir meter en la ciudad esos proyectos para conocerlas por lo tanto necesitamos un esfuerzo técnico para mejorar suelos plantaciones etcétera etcétera el objetivo sin embargo tiene que ser humano tenemos que convertir ese elemento verde en un elemento de mejora para la gente y ese gran bosque tiene que introducirse en las ciudades porque si no no podremos no podremos realmente facilitar el bosque estará lejos la gente necesita un bosque cercano así que ese bosque debería entrar por las calles de Madrid y cambiar realmente el enfoque de alguna manera la ciudad vale perfecto me he pasado con las ponencias creo pero quizá uno de los elementos más importantes que tenemos en el bosque es esa capacidad de generar confort José Antonio Coraliza que es un psicólogo que sabe un montón de esto dice una frase que me parece genial que es que los árboles y la naturaleza hace a la gente más feliz y mejor persona y creo que hay pocas cosas en nuestro entorno que podamos fabricar o construir que tengan esa gran repercusión como tienen el tema de la naturaleza esta es una imagen que me parece muy interesante como un entorno relativamente estil puede transformarse en un entorno relativamente cómodo solo con la plantación de un único árbol imaginemos lo que puede hacer un bosque grande en un entorno más en un bosque grande de la naturaleza así que un proyecto que me parece importante en este bosque metropolitano no puede ser solo una plantación tenemos que asegurarnos que vamos a conseguir árboles grandes árboles inmensos porque el beneficio de los árboles está asociado a su envergadura una plantación de este tipo donde hay un gran proyecto pero no conseguimos que eso finalice termine digamos es un proyecto interesante pero que acaba siendo un fracaso por la ausencia de consecución de ese objetivo muchas gracias gracias Gerard muchas ideas muy importantes nada nos da tanta felicidad como la naturaleza los árboles tienen que ser grandes para darnos todo lo que nos pueden dar llévate tus ideas al taller gracias a Javier Miriam y Gerard para haber dado sus aportaciones en este bloque 2 naturaleza como protectora de la salud y la biodiversidad